LUNES DÉCIMO CUARTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO DEL LIBRO DEL GÉNESIS En aquel tiempo, Jacob salió de Berseba y se dirigió a Harán. Al llegar a cierto lugar, se dispuso a pasar ahí la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra, se la puso de almohada y se acostó en aquel sitio. Y tuvo un sueño. Soñó una escalera que se apoyaba en tierra y con la punta tocaba el cielo. Y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio que el Señor estaba en lo alto de la escalera y oyó que le decía Yo soy el Señor, el Dios de tu padre, Abraham, y el Dios de Isaac. Te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en que estás acostado. Tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la tierra Y te extenderás hacia el oriente y el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estoy contigo. Te cuidaré por donde quiera que vayas. Te haré regresar a esta tierra y no te abandonaré Ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía Y exclamó asustado Qué terrible es este lugar Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo Jacob se levantó de madrugada Y tomando la piedra que se había puesto de almohada La colocó como un memorial y derramó aceite sobre ella Y aquella ciudad le puso por nombre Betel Aunque su nombre primitivo era Luz Jacob hizo una promesa diciendo Si Dios está conmigo Si me cuida en el viaje que estoy haciendo Si me da pan para comer y ropa para vestirme Si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre Entonces el Señor será mi Dios Y esta piedra que he colocado como memorial Será casa de Dios Y de todo lo que el Señor me dé Le pagaré el diezmo Dios mío, confío en ti Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío, Alcázar mío Dios mío, confío en ti Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Dios mío, confío en ti Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Dios mío, confío en ti Evangelio según San Mateo Así les estaba hablando Cuando se acercó un magistrado Y se postró ante él diciendo Señor, mi hija acaba de morir Pero ven y pon tu mano sobre ella Y vivirá Jesús se levantó y lo siguió Junto con sus discípulos En esto una mujer que padecía flujo de sangre Desde hacía doce años Se acercó por detrás Y tocó la orla de su manto Pues se decía para sí Con sólo tocar su manto Quedaré sana Jesús se volvió Y la vio Confianza, hija Le dijo Tu fe te ha sanado Y la mujer quedó sana Desde aquella hora Al llegar Jesús a la casa del magistrado Y ver a los flautistas Y a la turba de plañideras Les dijo Retiraos La niña no ha muerto Está dormida Y se burlaron de él Después de echada fuera la gente Él entró Y tomó a la niña de su mano Y se levantó Y se levantó La noticia del suceso Se divulgó por toda la comarca Por la comarca Huesen No, no, no 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 El incorporated Gracias por ver el video.